RCP significa reanimación cardiopulmonar. Es poder sostener la circulación y la ventilación a una víctima que ha tenido una detención cardíaca abrupta. Hizo una serie de maniobras tendientes a restaurar la circulación y la ventilación en una persona que no respira por sí misma y cuyo corazón no late. Son maniobras muy sencillas. Es importante estar entrenado porque el cerebro tiene la posibilidad de no recibir oxígeno por un lapso no mayor a los 3 minutos aproximadamente. Entonces rápidamente se deben arbitrar medidas para que la sangre pueda seguir circulando, oxigenándose y aportando los nutrientes al cerebro necesario. Son maniobras sencillas que no requieren habilidades especiales ni conocimientos previos y que pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte de alguien a quien vos decidiste ayudar. La pueden practicar toda persona que tenga conocimientos de esto. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que es una persona que se haya entrenado, que se haya entrenado en la reanimación cardiopulmonar. La reanimación cardiopulmonar tiene distintos modelos de entrenamiento. El entrenamiento que tienen los médicos, que es un entrenamiento más avanzado, los médicos y los enfermeros. Y el entrenamiento que puede tener cualquier ciudadano común. Los ciudadanos comunes se pueden entrenar en una técnica que se llama reanimación cardiopulmonar básica o BLS. Cuando una persona sufre este piso de muerte subida y es atendida en forma precoz e inmediata con maniobras de RCP, la sobrevida aumenta entre dos y tres veces. Lo primero que tenemos que hacer es chequear que esa persona no responde. Entonces, sacudiéndola firmemente por los hombros le preguntamos, señor, señor, si no responde, lo segundo es pedir ayuda. Vos, llama al 107 ahora. Si uno de pronto va a otra provincia tendrá que averiguar cuál es el número en esa provincia para llamar al sistema de emergencias médicas. La orden es importante que sea enfática y dirigida porque si no la gente queda mirando y no actúa. Ahora vuelvo con la víctima. Si puedo, le abro las ropas. Si no, se hace sobre la ropa. Yo ahora lo abrí para que ustedes puedan ver dónde colocar las manos. La RCP consta de dos maniobras. Las compresiones sobre el tórax y la ventilación. Porque es una persona que no respira por sí misma y cuyo corazón no late. Importante, posición del reanimador. Fíjense que esta rodilla está en sintonía con la oreja y la apertura de mis piernas es la misma que la de mis hombros. Esto me va a permitir ventilar y comprimir sin necesidad de correrme de un lado al otro. Busco las tetillas. En el medio y sobre el hueso duro del pecho que es el esternón, coloco el talón de la mano. Me agarro, me incorporo y voy a hacer 30 compresiones. Les voy a cerrar la nariz. Con mi boca voy a abarcar toda la boca de la víctima. Tiro la cabeza hacia atrás y fíjense que esto debe elevarse. No hago más de un segundo de duración y con la cantidad de aire suficiente para ver que el pecho se eleva. Una vez que hice eso, vuelvo a hacer 30 compresiones. Los ciclos son de 30 compresiones y dos ventilaciones. Voy a hacer esto hasta que la víctima se recupere, hasta que llegue la ayuda que yo acabo de pedir o hasta que yo me canse. Es muy importante el cansancio del reanimador porque dependiendo del estado físico del reanimador va a ser la cantidad de secuencias que pueda realizar. Esto puede significar la diferencia entre la vida y la muerte de alguien a quien ustedes decidieron ayudar.